Que voy a ir a la tienda esa, porque el tipo me está jugando jugú. Le vendí una rapita de no me la ha pagado. Ya tú sabes. Que te pague lo que es. ¿Qué tal dormiste? ¿Qué fue, mijito? ¿Qué pasó? ¿Te asusté? ¿Tú qué crees? Entonces nos vas a decir cómo dormiste anoche. Bien. Muy bien. Mira. Gracias. Gracias otra vez por llevarme anoche. Mire, no me hagas de un mordisquito ese perro caliente tan rico. Epa, epa. Déjate de cosa que tú no eres de los que comen perro caliente en la calle, ¿ok? No te me hagas el igualado. ¿Tú crees que yo soy millonario? Pues fíjate que no. Mira, ni soy político, ni empresario, ni terrateniente. Soy un simple profesional que, bueno, trabaja para vivir. Eso sí, soy amigo de Valentín, pero amigo pobre. ¿En serio? Te lo juro, mira, palabra de bollizcao. Entonces, ¿no me hagas un mordisquito? Ah, pues, vale contigo, chico. Anda, vale, que no hayas desayunado. Un mordisquito chiquito, ¿eh? Comparte. Pero tú vas a seguir, chico. Ah, la fe. Tengo hambrecita. Bueno, que conste. Que conste que tú te empeñaste, ¿ok? Yo me empeñé. Bueno. ¿Qué sabroso? Pero bueno, te he llevado toda la papita. Pero dámelo, dámelo, te lo traje de barrio. Pero bueno. Pero bueno. Pero es que no me dejaste, no me dejaste mordelos bien. Pero ¿qué me estás agarrando todavía? Me lo mordí, güey. Te he llevado, hombre. ¿Cómo reponer pieza por pieza un corazón después de haber...